Ok, llega el momento de hablar del Toyota Avanza, nuevo producto en el mercado, un auto familiar, un auto que tiene 15 años de historia en nuestro país y que llega en su tercera generación, la primera no llegó al país, esa no la conocimos, así que vamos a verlo Bueno amigos, ahora sí, les voy a mostrar el nuevo Toyota Avanza, en nuestro país lo conocimos a partir de la segunda generación porque la primera no llegó aquí a Costa Rica, esta es la nueva tercera generación que está muy cambiado nuevo diseño, mejoras en mecánica, más confort, más seguridad, nueva plataforma y muchas cosas más que poco a poco les voy a ir mostrando Ahora, les voy a aclarar algo antes, este es el cuarto o quinto día que tengo el auto, ya lo he manejado más de 300 kilómetros entonces, a partir de este momento, mientras les voy presentando algunas cosas, también les voy a ir contando mi experiencia y cómo me ha ido en esta prueba de manejo con el Toyota Avanza Ahora, lo que tenemos a simple vista, un auto más refinado, con líneas más rectas, el Avanza anterior era un poco más redondeado el diseño cambió muchísimo y encontramos muchas líneas rectas a lo largo, alrededor del auto focos más alargados, estas luces son bilet y créanme, hace la diferencia a la hora de iluminar en la noche hay una diferencia muy grande con el bilet, realmente es más seguro, más iluminación y es un detalle a tomar en cuenta Logo de Toyota grande, parrilla negra grande y aquí vemos un poquito esto del ADN de la marca de esta filosofía de diseño, que hace que los últimos productos Toyota todos se parezcan entre sí lo cual a mí me gusta, está bastante bien Antes de ir al lateral, bueno, aquí tenemos halógenos El nuevo Toyota Avanza está montado en una nueva plataforma, DNGA Esta nueva plataforma le permite ser 20,5 centímetros más largo le permite contar ahora con un chasis más reforzado, lo cual nos da más seguridad a la hora de observar un impacto y el auto ahora es tracción delantera, la versión anterior de la Avanza era tracción trasera Pero bueno, vamos a encontrar en cuanto a diseño aquí en el lateral, esta línea de cintura que también la vimos, muy parecida en el Toyota Corolla Cross, por eso les decía un poquito del ADN de esto del diseño El aro es de tamaño 16 y como vemos tiene un bonito diseño, el aro es de lujo y la verdad se ve bastante bien Les voy a mostrar algo, la llave está en mi bolsillo y pues los espejos son retráctiles a la hora de abrirlo y por supuesto a la hora de cerrarlo se lo atraen automáticamente 1,7 metros tiene de alto el auto, ustedes aprecien ahí el largo son 4 metros, 4,3 metros, les decía que ganó 20,5 centímetros y por supuesto esto se traduce en un mejor espacio interior y más comodidad La parte trasera del Toyota Avanza focos alargados, al igual que en su frontal, también son LED, se ven muy bien de noche un ligero spoiler, una ligera forma aquí de spoiler que le da un poquito de deportividad al auto y uno de los mayores cambios, donde gana mucho el Avanza es en el espacio interior La cajuela del anterior Avanza estaba muy pegada a la puerta, era muy poco espacio y pues el que va a ser el auto más grande le permite tener un poco más espacio en la cajuela que obviamente lo hacemos, ganamos mucho en volumen si abatimos la tercera fila y lo que me gusta es que el suelo queda muy plano como varios SUVs, lo cual es muy práctico recuerden que un auto de este tipo tiene que ser ágil, práctico, tiene que ser útil y tiene que resolver muchísimas necesidades porque podemos tener pasajeros o podemos tener carga y el Toyota Avanza tiene bastante espacio para eso bueno, una de las características principales del auto, su espacio interior y no solo eso la forma en que se pueden acomodar los asientos y darnos comodidad de todo tipo de hecho Toyota dice que tipo sala de la casa lo vamos a ir viendo en los clips que les avisaba al principio del review de cómo lo voy a utilizar con mi familia pero bueno, vean, les voy a mostrar la segunda fila aquí le voy a pedir a mi compañero Juan Carlos que me acompañe para mostrar algunos datos o algunas cosas de la segunda fila muy cómoda como siempre los asientos de la cabina están en la posición en que tanto Juan Carlos como yo veníamos manejando el auto ahora y realmente tengo mucho espacio la tela de los asientos es bastante acogedora tiene mi aprobación, realmente se siente bien y como ven, pues tenemos la facilidad de tanto esta fila como estas dos moverlas hacia adelante y acomodarlos incluso vean que aquí lo acomodo hacia adelante y sigo manteniendo comodidad y también en el techo y por acá tenemos no esperaba menos el apoyabrazos bien cómodo, bien suavecito cabeceras en todos los asientos anclases y suffix en todos los asientos estos asientos traseros tienen aquí un revistero es como se le conoce a estos espacios pero realmente es bastante grande y podemos poner lo que queramos dos tomas USB esto también me gusta si tenemos una familia, en el caso mío que somos cuatro mis dos hijas van a querer ir conectados a sus celulares aquí atrás y otra cosa que me gustó mucho es la ventilación porque encontramos aquí el aire acondicionado pero es independiente yo lo prendo y la apago aquí en una perilla no tengo que depender de lo que haga yo como conductor o sea decirle papi y préndame el aire no, aquí lo prendo y tengo las ventilas de hecho ahora hace un ratito lo probé y realmente me gustó mucho y lo van a agradecer los de la segunda fila aquí ven el espacio central, el túnel de transmisión no es tan alto no va tan incómoda la persona igual acá las puertas y esas son otras características de este nuevo Avanza hay mucho espacio para poner cosas aquí podemos poner una botella aquí podemos poner otra botella y aquí tenemos un espacio para poner cosas créanme, se lo sé lo que les digo en una familia, la mía es de cuatro esos espacios son valiosísimos bueno, parte de la comodidad interior que tiene el nuevo Toyota Avanza es que podemos estar como en la sala de nuestra casa según lo dice la propia marca y esto es por la configuración de las tres filas de asiento por ejemplo vamos a quitarle el apoyo a cabezas a este asiento delantero lo hacemos hacia adelante lo acostamos completamente aquí lo ajustamos y tenemos prácticamente una cama entonces yo podría venir aquí a la segunda fila sentarme ponerme el cinturón de la segunda fila e ir cómodamente ahora cuando en Purdy me mostraron esto yo pensé de repente lo que usted está imaginándose en este momento ¿para qué eso? bueno pues cuatro días a tener el carro y ya mi familia cuando les configuró los asientos realmente les encantó y durante dos días seguidos mi esposa después de ir a entrenar y hacerlo de una forma bastante fuerte venía muy cansada y pues regresar a la casa en esta posición le fue bastante placentero así que pues es un detalle así como pude hacer esto con la segunda y primera fila también lo podemos hacer con la segunda y tercera así que podría ir conductor, pasajero, sentados y los dos acompañantes atrás ir en esta posición como estoy ahorita bueno voy a mostrarle la cabina lo voy a encender botón de encendido es un detalle bueno ahí pusimos el aire porque estamos grabando en un lugar que está muy caliente en este momento vamos a ver al igual que se los decía en la segunda fila hay muchos espacios para poner cosas eso me gusta me gusta muchísimo vamos a empezar hablando de materiales son materiales duros pero como ustedes pueden apreciar tenemos diferentes colores y texturas lo hace ver bien le quita lo brusco tal vez o lo concho no sé si es la mejor forma de decirlo pero realmente se ve bien se ve agradable en cuanto a los espacios que les mencionaba me gusta muchísimo este aquí para un portavasos al lado izquierdo del volante acá tenemos otro para el pasajero para un vaso o una botella pequeña si ocupamos para botellas grandes a los lados de las puertas tenemos espacio para botellas grandes los asientos al igual que en la segunda fila la misma tela es bastante acogedora creo que es la mejor forma de decirlo realmente me siento bien mi posición de manejo es bastante buena me gusta pero de experiencia de manejo vamos a hablar más adelante en cuanto a los instrumentos bueno dos relojes analógicos velocímetro, odómetro una pantallita al centro de un solo color bueno multicolor ahí vemos un color rojo parpadeando que me indica pues mi autonomía cuánto me queda el tanque de gasolina en la mancha de la que estoy y si hay alguna puerta abierta o cerrada y bueno algo tan básico como el ahora la pantalla al centro tiene conectividad Android Auto y Apple CarPlay me gustó mucho como suena tomando en cuenta que es un equipamiento básico que tiene que ser económico ahora me gustó mucho como suena aire acondicionado todo de botones aquí tenemos un acabadito en fibra de carbono una imitación de fibra de carbono una calcamonía que lo hace ver bonito y tenemos pues la transmisión ya les había dicho que este auto tiene una nueva transmisión CBT que simula siete velocidades e igualmente más adelante les voy a ahondar en el tema en la experiencia de manejo freno de mano convencional una pequeña cajolita aquí al centro donde de hecho yo le estoy dando el uso de vidrio porque aquí guardé mi llave de la casa de mi otro auto y el reportón eléctrico y bueno no se nos puede olvidar que el volante tiene multifunción al lado izquierdo botoncitos con los cuales controlamos el sistema de entretenimiento subimos bajamos volumen cambiamos emisoras y también activamos los comandos de voz además al lado izquierdo de la cabina encontramos el botoncito para apagar el sistema de estabilidad el control de estabilidad y no olvidemos por supuesto que el auto cuenta con cierre central bloqueo de las ventanas y por supuesto estas ventanas son eléctricas bueno llegamos a la parte del video que tal vez usted estaba esperando con más con más ganas mi experiencia de manejo y lo estoy grabando justo en donde más he manejado el auto que es en la ciudad aquí en San José de Costa Rica más o menos ya en cuatro días le he recorrido casi 300 kilómetros con este nuevo Toyota Avanza bueno lo he probado lo he manejado yo solo el carro con dos tres cuatro y siete pasajeros ya más adelante les voy a contar cómo me fue abrimos primero de su motor 1.5 litros con el sistema dual BBTI cuatro cilindros 16 válvulas un motor que ya está muy probado que Toyota lo tiene también utilizando en otros productos de la marca es un motor que podemos decir es bastante confiable muy durable 104 caballos de fuerza y son 138 newton metros de torque ahora este es el mismo motor que tenía la generación anterior lo que sí cambió como se los decía a través del review es su nueva caja de cambios CBT continua variable de tiempo que simula siete velocidades es una caja de cambios bastante eficiente que es parte de que este auto sea bastante económico en consumo la caja ayuda mucho en eso y ustedes me han escuchado en todos mis reviews decir que una buena caja de cambios siempre les ha acabado de provecho el motor y este es el caso no les voy a hablar de cuando lo manejé con cuatro pasajeros ni dos sino con siete porque yo sé que eso es lo que mucha gente nos pregunta siempre en las redes sociales que hacen comentarios de que bueno ese motor no va a lograrlo con siete pasajeros en un ascenso miren manejé todo un día toda una mañana con mi familia completa aquí les pongo el clip para que lo vean y por supuesto el auto pues ganó muchísimo en peso con siete pasajeros el motor el motor trabaja bastante bien se desplaza bien pero ya una vez revolucionado el motor trabaja muy bien por ejemplo con siete pasajeros nos recorrimos un par de veces la ruta 27 haciendo mandado la circunvalación y allá por el sector de multiplaza que hay un par de ascensos fuertes lo probamos y el auto siempre se nos desplazó a 100 110 kilómetros sin problema con siete pasajeros obviamente al ser el auto al estar el auto más pesado con siete pasajeros que hablamos de 450 kilos más o menos en promedio si le ponemos un promedio de 75 kilos por persona creo que íbamos menos de peso el auto se comporta diferente obviamente pues hay que frenar diferente cruza diferente pero este no es un auto para correr esto es un auto para la familia y si por supuesto usted esos siete pasajeros que en mi caso era en mi familia pues uno maneja maneja normal maneja con cuidado así que podría decir que con siete pasajeros el auto pasa la prueba perfectamente el motor no se queda el motor usemos un término tico el motor no sea pendeja no es pendejo sale bien trabaja bien tiene justo lo que necesitamos para pues llevar los siete pasajeros o la carga que tengamos en este Toyota Avanza ahora me van a preguntar por consumo por supuesto que sí miren les voy a dar la experiencia de este de este viaje de cuatro días que he tenido el auto me lo dieron full cargado de gasolina en la agencia en el grupo Purdy Motor y su promedio es de 9.4 9.5 kilómetros por litro lo cual yo considero está bastante bueno siempre he andado con el aire puesto estuve todo un día con siete pasajeros y por supuesto en ese momento con más peso pues el consumo fue mayor así que puede hablar de que está bien 9.5 kilómetros por litro está bastante bien mi manejo ha sido muy de ciudad un 75% de ciudad ese otro 25% pues como les decía estado en circunvalación que son autopistas aquí en Costa Rica otro tema seguridad el auto gana en seguridad porque ahora tiene control de estabilidad lo cual es súper necesario un auto de este tipo los frenos son ABS son EBD tienen reparto electrónico de frenado eso también está bastante bien con el avanza y como les decía al principio de Rio pues la nueva plataforma hace que tenga un chasis más reforzado más rígido y en caso de algún accidente pues este va a absorber mejor el impacto les decía hace unos minutos también en el review de que una persona más grande que yo de 1.90 un poco más gruesa va a entrar perfectamente aquí y va a poder conducir el auto con muchísima comodidad bueno y de esta forma estamos terminando el review del Toyota Avanza realmente es un auto que me gustó mucho en su segmento en el segmento de este tipo de autos Toyota entra a competir fuertemente con esta nueva generación de la Avanza que viene muy cambiado viene con más comodidad con más seguridad si ya sé nos hubiese gustado algo más que solo dos bolsas de aire pero tiene control de estabilidad tiene frenos ABS tiene reparto electrónico de frenado y el control de estabilidad es importantísimo en un auto de este tipo como día anterior ya ustedes lo vieron en el video realmente cumple cumple bien y ahí les voy a dejar el precio que tiene actualmente en el grupo Purdy Motor para que usted los busque a ellos y pida su prueba de manejo siempre les he dicho es muy importante pida su prueba de manejo para que usted compruebe lo que ustedes ven en este video por ejemplo amigos déjenos sus comentarios acerca de no solo del Toyota Avanza sino también de este review y bueno será en la próxima ocasión que nos veamos aquí en nuestro programa mundomotorizado.com entre demás y también a la gente que nos sigue en redes sociales y en nuestras distintas plataformas digitales gracias por apoyarnos si nos siguen YouTube suscríbanse al canal eso nos ayudaría mucho amigos nos vemos la próxima con más reviews aquí en el mundo motorizado y gracias Gracias por ver el video.